¡Papá un poquito de la noche! ¡Dame un poco de la semilla de fuego, amigos! ¡Papá! ¡Papá! En esa sierp Me fui patamантé, porque no vivía rodichino que me señala tu moral, que soy prostito Tuve su valor, la máscara la atención de adicto cl pork en esa medicinales, que te repito No metesPLUETROS dispar principando el rollo a Belistán Decciendo por ti tu rescued aún más que ha podido rofar Mandantle agua pocool, eres el único borrero Formado, fijujo, onostado y mio largo de más ¡Sexy 3! ¡Mata lo loco! ¡Está bien una roca! ¡Se ha cansido a tener que ir a el maquio virgen o da! ¡Lotas locas! ¡Siniquidad! ¡Va morete! ¡Dioca! ¡Sinio de tu sueño! ¡Rap! ¡Ros! ¡Vemos nuestro reto! ¡Tarque sus ideas! ¡Que digo! ¡Si te digo la verdad! ¡Si lo he perdido! ¡Que te corrigo ni una regla! ¡En el fondo a la ley! ¡Vamos! ¡Si te digo! ¡Si te digo! ¡Si te voy! ¡Si te digo la verdad! ¡Ya la copa! ¡Los votos son las drogas! ¡Vuelven tu desto en la ropa! ¡Y tú te digo! ¡Vive! ¡Viva! 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 ¡Se hace la verdad! ¡Sinio de tu sueño! ¡Sinio de tu sueño! ¡La historia que es donde viene! ¡Vive en la fortuna! ¡Nos da la rueda! ¡Ven! ¡Es un piezo con la luna! ¡Diamos en la calle! ¡Diamos a las acciones! ¡Sinio de X! ¡Es un pequeño amigo! ¡Aquén los dueños! ¡Viva! 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 ¡Viva!